Hola, muy buenas noches, soy Mía Sánchez para este informe metrológico de esta emisión estelar. Lo que queda de noche y madrugada se mostrarán algunos desarrollos nubosos, generadores de aguaceros, tormentas eléctricas y viento en las provincias La Altagracia, La Romana, El Ceibo, San Pedro de Macorís, Atomayor, Elías Piña, Independencia y San Juan, debido a la cercanía de una onda tropical ubicada próximo al Canal de la Mona, además de la incidencia de una vaguada en altura. Para mañana jueves, desde tempranito, el eje de la onda tropical se ubicará sobre la porción central del país, que junto a la vaguada en altura, mantendrán un ambiente metrológico propicio para mostrarse nublados con aguaceros, truenos y vientos sobre provincias de las vertientes noreste, este, litoral costero, sur y la cordillera central. Dichos aguaceros se extenderán en la mañana y horas de la tarde. En cuanto a las temperaturas, se irán muy calurosas y específicamente en el Gran Santo Domingo, la máxima será de 31 grados Celsius, la sensación térmica será de 35 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 82%. El NN exhorta a toda la población a mantener una muy buena hidratación y tener cuidado con las alergias oculares y respiratorias debido al polvo del Sahara presente en el país. Hasta aquí el informe del tiempo, recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.